Estoy sentado a la cama escribiendo No hago nada por fama Me gusta lo que estoy haciendo Siempre seré quien vengo siendo Nada me va a cambiar El hip hop es lo que siento Todo es mentira, los impuestos y el hambre son lo único cierto La puerta del paro es lo único abierto Si no luchas nada va a cambiar Yo solo lo alerto El gobierno es una farsa, te lo advierto Todo va mal y es una condición para cambiarlo Hay un problema y es querer evitarlo El país está fatal y queremos arreglarlo Los políticos nos roban y no quieren solucionarlo Hablamos de crisis y el local lleno Voy a luchar por esto como lo hacía el ciudadano Nos engañan con anuncios de veneno Luego nos preocupa el once que saca tito al terreno Fluyo en el micro lo dudabas Escuchabas mi mierda y lo flipabas No me critiques cuando mi canción cantabas Estoy con el junior en el estudio que esperabas Países en el abismo y luego jeques con millones Coches caros, maletas, barcos y aviones Con el dinero que nos roban se van de vacaciones Yo digo que si la gente se queja es porque tienen razones Que una diputada grite que se joda me parece penoso Voy a cantar esto con mi flow sombroso Voy a decirlo lento porque soy perezoso Lo que hace el gobierno con nosotros es vergonzoso Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video.